Que no se caiga el ritmo, pariente, seguimos con más música movida para todos ustedes, algo en vivo, algo más en vivo, échele compadre. Vámonos reción. Que bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo. Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso. Que levanten la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa. A la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular, el que toma whisky, el que fuma un poquito, que levante la mano. El soltero feliz. Yo soy soltero, yo soy soltero, ¿quién alguien? Yo también. Ah, ¿dónde está el anillo? Levanten la mano el soltero feliz. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso y me paso, me la paso. Disfrutando de la vida, bienvenida, solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular, el que toma whisky, el que fuma un poquito, el que levante la mano, el soltero feliz. Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Para entrar en tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré Saldré a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Con la tristeza En la tristeza Y en la tristeza Y en la tristeza Entonces podré ver En la tristeza Con la tristeza Con la tristeza ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Ve, moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Corazón A través de esta canción Quiero decirte ¿Cómo me siento? Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar? Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Que no se siente mal Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Que no se siente mal Que no se siente mal Ahí amor Donde anda Jale la banda Jale la banda Toco una tanda De canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Hice pucheros Con los primeros Tequilas Que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo Otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse Descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste mal Otra vez Y no canto Y no canto Porque seco Para Canto Para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse Descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Que no se caiga el ritmo Paréntesis Seguimos con más música Movida para todos ustedes Algo en vivo Algo más en vivo Échele compare Vámonos recién Qué bonito Se oye ese acordeón Comparte Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos De esta aventura Perdiste la cordura O qué Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta de la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí estamos Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que toma whisky El que foda un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante compadre No, no, yo no Papá Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Si me pega Me gusta Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Te dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Me moriré Saldré a buscarte Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar ¿Cómo puedo asimilar Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza? Con madurez Con madurez Con madurez Me voy a retirar Con madurez Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Que le digo En ese No sé No sé Partido En ese No sé Ahí, amor, ¿dónde andas? Jalé la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para, canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez Música Música